Voy a hacer un tutorial de cómo ponerse en la... Entonces para esto lo que ustedes tienen que hacer es el mismo procedimiento, nada más que ahora lo van a hacer al revés. Esto va a ser muy importante y ya van a ver por qué. Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que va a estar súper, súper, súper recontra buenísimo aquí en mi canal, Elenita J. Y bueno mi gente bonita, en primer lugar quería decirles que el outfit que tengo este día, bueno, ahora todos decimos outfit así, esto es los alineados nomás, ¿no? Pero bueno, el día de hoy la ropita que estoy puesta, mi camisita, la faja, la nata, la facha linda y todo, incluso los aretes igualquita, es gracias a Bordados Tatiana. Aquí les voy a estar dejando su dirección de redes sociales, Instagram, Facebook, incluso TikTok. Así que vayan a seguir su cuenta, les súper recomiendo sus productos. También recuerden que hacen ventas al por mayor y por menor. Recuerden que también hacen ventas al por menor y por... Yo como vendedora, pésimos servicios. Y bueno, mi gente bonita, ustedes se van a preguntar, ¿y ahora Elenita con quién nos va a salir en esta ocasión? Como ustedes pueden ver aquí en el título del video, voy a hacer un tutorial de cómo ponerse a naco. Yo sé que muchas personitas pues ya sabemos, ¿no? Nos defendemos o ya somos expertos en ponernos a naco. Pero también debemos pensar en que hay muchas personitas que tal vez están fuera del país que no saben o incluso las mismas niñas, señoritas que estamos aquí en nuestro país. Y bueno, entonces para nosotros podernos hacer anaco, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Un anaco negro, un anaco blanco, una faja, una mamachumbi que ya luego en el video me van a ver, que es la mamachumbi. Y pues eso es todo. Ah, y sobre todo, ya saben, los otros complementos. Y para poder completar nuestro outfit, lo vamos a llevar a outfit, ¿ya? Y pues nada, bienvenidos y no olviden suscribirse en mi canal, activar la campanita de participaciones, dejar su super like y sus bellos comentarios. Y pues nada, comencemos. Y bueno, mi gente bonita, como primer paso tenemos el anaco blanco. El anaco, miren, está así, ¿no? Tiene acá un filo y acá otro filo. Y pues ahora sí, comencemos. A veces cometemos el gran error de cuando recién están aprendiendo que el anaco le dejan aquí a este filo mismo, o sea, la cintura al frente, así. Y después están sin que se les vea la pierna o se vea yucha, como dicen por ella. Entonces, por eso lo que ustedes tienen que hacer es, jalan un poquito más el filo y le mandan casi hasta media nalguita, depende del gusto. Ahí sí, ¿para qué? Para que luego puedan cruzar. Entonces ya queda así, ¿no es cierto? Y luego lo que hacen es agarrar el otro filo y con el otro filo, de igual manera, ese filo sí le mandan casi al frente, ¿ya? Le mandan casi al frente y aquí ya le meto. Se queda así. Bien, no se olviden que para que esto no se caiga con esta mano, con esta mano pueden estarle teniendo aquí. Ahí está, le tienden aquí, luego agarran este filo y le ponen acá. Ya, ahora vamos con el otro lado que sobró. Este lado es el más fácil, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes hacen es el sobrante. El sobrante ustedes tienen que, en cambio el sobrante lo que hacen es, acá ya no hay filo, le mandan un poquito acá como doblándole. Ya depende del gusto de cada uno y de igual manera la hacen otro como un cachito. Y bueno mi gente bonita, ahora sí ya vamos por el anaco negro. Esto es muy fácil, ¿no? También aquí depende de gustos, hay personitas que también se ponen como colores más fuertes, pero el anaco el color más usado siempre es el negro o el azul marín. Entonces para esto lo que ustedes tienen que hacer es el mismo procedimiento, nada más que ahora lo van a hacer al revés. ¿Por qué? Porque acá ustedes ya unieron los filos, unieron los filos y ahora lo que van a hacer es a este lado ponerle el filo. Y es el mismo procedimiento. Y se manda un primer filo casi hasta media nalguita. Y un dato muy importante, ¿no? Un dato súper importante. Hay muchas chicas que no les gusta que aquí les queden como brumitos o lomitas, Entonces para eso ustedes lo que tienen que hacer es jalar un poquito con fuerza el anaco, así como que se ajustan, se ajustan, no, miren, así. Se ajustan, le moldean. Con la ayuda de esta manito, miren. Ustedes lo que hacen es agarrarse así, la manito así. No se olviden siempre apoyarse con esta manito para que el anaco se quede ahí. Entonces le tienen ahí y lo que hacen es buscar el otro filo. Y con este otro filo ustedes aquí también es muy importante que se busquen el dobladillo del anaco blanco. Aquí ustedes lo pueden sentir. Entonces cuando ustedes ya le sientan lo que hacen es ponerle... Entonces aquí ustedes cuando ya sienten aquí el dobladillo, no se olviden que esto sí es muy importante. De que sientan y ahí encima de este dobladillo ustedes le ponen el anaco negro. ¿Por qué? Porque a veces o muy bien lo ponen muy adelante o a veces muy atrás. Entonces no van a poder coordinar y se va a perder el anaco blanco. Entonces por eso ustedes ya le ponen aquí y ya el paso de acá pues ya saben. Es el mismo que hicieron con el blanco. Si ustedes acá sienten que no les sobró mucho anaco, como ahorita me acaba de pasar, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces ahora si ustedes le van a dar muy atrás, entonces lo que hacen es ponerle más adelante y ya van jugando. Y esto también es dependiendo al gusto de las chicas. Porque hay muchas chicas como mencionaba les gusta ponerse adelante, muy atrás o aquí. A mí me gusta aquí. Aquí, aquí, aquí. Ya. Ahí está bien. Así queda. Ahora, para que aquí no se queden las lomitas. Este es el reto, el verdadero reto. Porque hay muchas chicas que no les gusta que les quede aquí arrugar. Entonces ya no. Ahora, este es casi el procedimiento final. Lo que hacen es levantar el anaco blanco. Pero, algo muy importante. Antes de levantar este anaco blanco, no se olviden que siempre van a tener que estar con esta manita teniéndole aquí. No es necesario que aprieten mucho. Solamente con que pongan levemente aquí su bracito. Así, miren. Así como los pueden ver. Y ahí sí ya pueden soltar esto. Les dejan ahí caer. Sueltan esto. Y con estos deditos, con los deditos, alzan el anaco blanco. Y aquí le ajustan. Así mismo le jalan. Le jalan para que aquí en el vientre no les quede como lomita. Le jalan. Le hacen así. Ahí está. Ahora, esto si es que está muy abajo, por algo quedan los cachitos aquí. Le jalan. Y listo. Ahí sí ya le van volteando al gusto que ustedes deseen. Ahí está. No hay montañas. No hay nada. Y pues ya vamos a ponernos de esto que se llama mamá chumbi. La mamá chumbi de preferencia, traten cuando vayan a comprar, de buscar una mamá chumbi que tenga estos filitos, estos hilitos, estos terminados de aquí. Esto va a ser muy importante y ya van a ver por qué. Pues aquí lo que ustedes hacen es aprovechar para jalar del anaco, ya sea para acomodarse, porque a veces quedan aquí los dobladillos que hicimos hace rato con los cachitos. Y van con la manita mismo así. Van subiéndole. ¿Para qué? Para que el anaco no se vea como que los sobrantes. Entonces siempre nosotros tratamos de ponernos ocultando el anaco. Terminan. Terminan de hacer esto. Y aquí sí. Para que no les quede igual así mismo, como que muchas lomitas traten de... Ahora venga, a ver cómo hago. Traten de chupar así bien fitness, ¿no? Como que se vean que no tienen mucho odor, van a chupar la pancita y lo que hacen es chupar la pancita y se van a ajustar. Listo. Ya vieron por qué fue muy importante esto que les dije de que se compren una mamá chumbi que tenga esto terminado. Porque es más fácil para que ustedes puedan acomodarse por atrás y luego no tengan inconvenientes de que se les cae la mamá chumbi cuando están haciendo el anaco. Si aquí les sobró un poquito, lo que hacen es simplemente acomodarse. Para eso van a usar los deditos. Y con los deditos tratan bien. Aquí, hazme esto. Producción. Con los deditos van a tratar de jugar. Así mismo traten de no jalar mucho. Y traten de no jalar mucho porque le pueden dañar el anaco. Aquí le alzan esto. Le alzan el blanco y el negro. Y lo que hacen es jalar un poquito a poquito con los deditos. Y ya. Ahí está. Pueden ver. No quedó demasiadas lomitas. No quedó como que todo desareglado. Como si hubiera enchumado. Era mentira. Ahí está. Ahora vamos con el último. Aquí, por lo general, siempre se ponen fajas combinando con el color de la camisa. Y listo. Ya pueden ir a bailar Inti Raimi. Espero que este tutorial lo estén viendo antes de las vísperas de Inti Raimi. Recuerden que si van a salir a bailar, traten de bailar en la casita o entre amigos. Tratemos de evitar aglomeraciones. Y si van a salir, ya saben, no se chumen. Y cuídense mucho. También les tengo un dato súper, súper importantísimo. Porque a las personitas que hayan hecho este tutorial y suban sus videos, ya sea a TikTok o en las historias de Instagram, me etiqueten. Voy a elegir los cinco videos más bonitos que hayan hecho. Y lo voy a estar publicando en mis próximos videos. Y también en mis historias de las redes sociales. Así que si quieren participar en esta dinámica súper chévere, súper entretenida, para que aprendan, pues, ya saben, hagan lo que les dije hace un momento. Y también, si aún no tienen insumos, si no tienen insumos y no saben dónde comprar, puedo recomendarles muchísimos lugares, pero les puedo recomendar sobre todo a guardados Tatiana en Otábalo, que es en donde yo adquirí este outfit. Este, este hermoso, este hermoso instrumento. Y miren, ahí está. Y también ya saben que una vez que ya nosotros hemos terminado de hacernos de la maguita, estar todas elegantes, de peinarnos, ahí sí es la elección de ustedes. Si quieren hacerse trencita o cinta, también lo podemos acompañar de lo siguiente. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, si quieren saber más acerca de, no sé qué más podrían saber, de cómo se va a bordar una camisa, de cómo se elabora una faja, pues, igual pueden dejarme aquí en sus comentarios. Igual, de igual manera, van a ver que en mis próximos videos voy a estar trayendo videos súper interesantes de nuestra cultura, no solo de aquí del pueblo quicho, sino de otros lugares también. Así que dejen aquí en los comentarios de qué pueblos quichos ustedes también quisieran ver que yo me vista, o que comparta, o que explique acerca de las vestimentas. Y pues bueno, mi gente bonita, creo que eso ha sido todo por hoy. Y menciono nuevamente, espero que estén viendo este video antes de que se hayan terminado los links, para que les sirva demasiado para las personitas que están aquí y las personitas que igual están en el extranjero, sobre todo también los extranjeros, sé que les gusta mucho hacerse, o sea, les gusta ponerse en banco y pues espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Me ayudarían demasiado si lo comparten con las personitas que piensan que les puede gustar o les puede interesar. Y pues eso es todo por hoy. Pues bueno, mi gente bonita, recuerden que les quiero así de mucho, mucho, mucho. Todos los días estamos creciendo el día de unito en unito, dositos, diez, veinte mil y espero algún día llegar al millón, no sé. Eso ya depende mucho también de la constancia que uno le ponga. Y pues eso ha sido todo por hoy, mi gente bonita. Recuerden que les quiero así muchísimo y pues no olviden comer toda su sopita y ya nos vemos en un próximo video. Y chau y chau. Chau y chau.